Música Evaristo Pérez de Castro nació en Valladolid en 1769 en una familia burguesa. A los 19 años inició su carrera diplomática pasando por las embajadas de Viena y Lisboa. La Junta Suprema, nombrada por Fernando VII antes de su viaje a Vallona, le encomendó la delicada misión de entregar dos decretos al rey, que la Junta ejerciera la soberanía en su nombre y que hiciera la guerra a Francia y que el Consejo de Castilla convocara cortes cuanto antes. En Madrid se conocieron las renuncias de Vallona antes de que los correos llegaran a su destino y se creyó más conveniente quemar los decretos. Durante la guerra se le encomendó viajar a Portugal con la misión de afianzar la alianza entre España y Gran Bretaña. Fue elegido diputado por Valladolid en las Cortes de Cádiz en el bando liberal y uno de los comisionados para elaborar el borrador de una constitución. Por otra parte, fue enviado a Viena como embajador. Con la vuelta de Fernando VII fue represaliado y se vio forzado a abandonar la vida pública durante algunos años. En 1818 fue nombrado cónsul en Hamburgo y allí recibió la noticia de que el rey había jurado la constitución de Cádiz y su nombramiento como ministro de Estado. Promovió una política de apaciguamiento y moderación con las potencias europeas, consiguiendo que las monarquías aceptaran el cambio político en España y que no retiraran sus legaciones diplomáticas. En compensación promovió la neutralidad española ante las revoluciones liberales de Nápoles y Piamonte Cerdeña. Esto le granjeó la animistad de los liberales más exaltados. La caída del trienio le llevó al exilio en Francia. Nada más morir, Fernando VII, la regente María Cristina, le devolvió sus honores pasados. Fue nombrado embajador en Lisboa, donde también acababa de ser derribada la monarquía absoluta y hasta 1836 compatibilizó dicho cargo con la posesión de un escaño de designación real en el estamento de próceres. La experiencia del exilio y la asimilación de los principios del liberalismo doctrinario habían moderado sus posiciones políticas, aunque en su caso, dicha evolución ya se había iniciado en el trienio liberal. Volvió a Madrid cuando la regenta le confió la presidencia del gobierno en diciembre de 1838 y durante su gobierno se firmó el convenio de Vergara, que simboliza el triunfo liberal en la Primera Guerra Carlista.